El jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil, Tereso Zúñiga Torres, informó que todo parece indicar que sí habrá venta de cohetes en la ciudad y aclaró que están buscando alternativas para que esta venta se dé en lugares seguros. Una de las propuestas es que los puestos que vendan cohetes se instalen sobre el muro bulevar o en la unidad deportiva. Más que nada, ahorita nos estamos organizando para convocar a los comerciantes que de momento dado proponen sus negocios para vender esos pequeños puetes, que normalmente es la costumbre que tenemos de cada año celebrar con los pequeños puetitos ahí. Entonces, estamos preparando una reunión con ellos para establecer, queremos que ellos vetan sus productos, pero allá en el muro bulevar, a 20 metros de distancia de cada puete. Ese es el programa que tenemos ahorita para que nadie salga dañado, pero que también cancelen publicidad dónde se van a establecer los negocios, cómo se van a establecer, qué medidas de seguridad deben de tener cada comerciante para poder exhibir sus productos. Vamos a invitarlos a que vendan, no les vamos a decir que no, porque cada quien hace su lucha, cada quien tiene una necesidad, tiene familia que mantener. Entonces hay el muro o bien la unidad deportiva, o sea, hay un lugar donde también pueden estar seguros, meter sus productos, pero cada puesto va a ser de 20 metros de distancia para que en caso de que esto se prenda, hay tiempo de prevenir a los otros puestos. Esa es la manera de cómo queremos avanzar. Y es que este próximo 24 de diciembre se cumplen dos años del incendio que se presentó en pleno centro de Tuxtepec, año en el que la venta de cohetes era muy alta y en ese momento no se hicieron los operativos necesarios para decomisar o por lo menos para intentar regular la venta de esos productos. Esto propició que el año pasado no se permitiera la venta de pirotecnia en el centro de la ciudad, sin embargo en las redes sociales se comercializaban esos productos de manera clandestina. Es por ello que para el jefe de protección civil es mejor tratar de normar la venta de cohetes con la intención de disminuir los riesgos. Lo que nosotros dentro de lo que es el trauma que tenemos es la prevención y que no vuelva a suceder lo que sucedió hace dos años. Y es que también, por ejemplo, el no permitirlo puede generar que se haga la venta clandestina como sucedió el año pasado. Entonces invitarlos voluntariamente, por la buena, no provocar a rato otro incendio como el que sucedió lamentablemente. Entonces, pues, se quemaron varios negocios ahí establecidos. Entonces, y ahora sí que no hubo víctimas, ¿no? Pero la parte que me correspondía en esos años como socorrista, pues, participé, chequé que no hubiera lesionado. Efectivamente no hubo más que una persona por ahí que se estaba intoxicando. Entonces vamos a evitar todo tipo de situaciones. Yo siento que no, porque esa es la discusión que tenemos en la discusión municipal, que no es posible la instalación, porque de alguna manera pues hay otros negocios cerca, hay negocios establecidos ya normalmente como se debe de ser, ¿no? Entonces, afectaríamos en caso de otro incendio, se afectaría nuevamente a esas personas que tienen ya sus locales como deben ser en orden. Para finalizar, Teresa Zúñiga Torres comentó que es mejor que se permita la venta de cohetes de manera visible en un punto lejano del centro de la ciudad, a que se presente otra situación como la del pasado 24 de diciembre del 2015, que dejó varios locales y puestos dañados. Para Red Informativa, Jorge Acevedo. Gracias.